Portachuelo se encapsulará durante seis días a partir del próximo lunes. Pese a la medida, los pobladores podrán seguir saliendo diariamente para abastecerse de alimentos, respetando el último dígito del carnet. Lo que se impedirá es la entrada y la salida de los vehículos de ese municipio. Entre tanto, las calles lucieron semivacías la mañana de este viernes, pese a que la población tiene permiso hasta el mediodía para salir a comprar alimentos. Con más detalles de esta decisión, nos vamos en vivo hasta Portachuelo con Yerco Evar. Adelante. Buenas tardes. En este momento nosotros nos encontramos en el Consejo Municipal de Portachuelo porque hay sesión y han determinado ya encapsular este municipio. Estamos con el alcalde Juan Carlos Borja. Alcalde, para todo el país, ¿en qué consiste el encapsulamiento de su municipio? Buenas tardes. Portachuelo, a pesar de no tener casos confirmados ni casos positivos, ha venido tomando una serie de determinaciones y acciones que nos permiten encontrarnos en esta situación. El Consejo Municipal ha aprobado una ley que nos ha entregado para encapsular el municipio de Portachuelo a partir del día lunes 20 hasta el 26. Consiste en poder tener un aislamiento prácticamente con todos los municipios que nos están circundando y el cual va a garantizar que dentro de la ciudad el trabajo y las actividades se desarrollen de manera normal. Dentro de lo que dicta la ley está garantizando lo que es el abastecimiento de la producción, los servicios médicos, la farmacia, la actividad productiva también va a ser controlada y va a ser habilitada de acuerdo a lo que corresponde al decreto. ¿Esto quiere decir entonces que las normativas se van a mantener dentro del municipio, pero podrán ingresar, podrá salir la gente de su municipio? Esa es la única diferencia. No ingresa ni sale nadie del municipio de Portachuelo del lunes al domingo siguiente. ¿Por qué? Garantizando de que de lunes a viernes se mantenga el horario de atención en los mercados, en los bancos, de acuerdo al último dígito de su número de carnet, dentro de la población estrictamente del municipio de Portachuelo. ¿Alguna de los controles que se están realizando también en las fronteras cercanas a su municipio? Hemos hecho un recorrido por todo el límite que tenemos del municipio de Portachuelo con los demás municipios. Los dos ingresos únicos que tenemos a la ciudad están con controles estrictos. Todo lo que lleva a lo que es el primer anillo, la circunvalación del municipio, está cerrado. Y nuestras comunidades también están tomando las previsiones de desinfección y control en cada punto. Muchísimas gracias. Entonces, las palabras del alcalde municipal de Portachuelo. Y como ellos han manifestado, después de esta reunión, sesión que han tenido en el mismo consejo municipal, se ha determinado el encapsulamiento de Portachuelo a partir del día lunes durante una semana. No entra ni sale nadie de este municipio. Con este informe retornamos hasta Estudios.